En un cerrado encuentro en que los equipos nada más no dieron tregua en el terreno de juego, Atlas de Cancún y Cruzeiro se dieron la mano y colgaron un par de argollas en el marcador, pero los zorritos se apuntaron el extra en la serie de penales en partido de la Liga de Fútbol Guillermo Cañedo. Los equipos saltaron al campo Benito Juárez de la Supermanzana 21, dispuestos a llevarse el triunfo. Sin embargo, al final dividieron los puntos que poco les servirá para seguir escalando peldaños en la clasificación general de la categoría Niños Héroes Oficial. Ambos conjuntos generaron aproximaciones de peligro, demostrando los avances del aprendizaje en el fútbol durante los entrenamientos. Sin embargo, ninguno pudo concretar el tanto de la ventaja para terminar empatados en el marcador. Ya para cerrar la jornada, Cruzeiros impuso condiciones y venció por 5-0 al Club Huracanes en un partido en que José Ruiz concretó un doblete. Ronaldo Velásquez, Guillermo Pacheco y Edgar Reyes completaron la cuenta. Informo para Notivision Deportes, Martín Chi.